MENFIS PESCA Y PASEO Este video que yo estoy subiendo a mi canal para que espero les guste el contenido Hoy vamos a hacer un unboxing donde me acaba de llegar un paquete con varios señuelos Entonces se los voy a estar mostrando Esos señuelos son para la pesca de lobinas, un poquito más para depredadores Entonces se los voy a estar aquí mostrando Ahorita me van a ayudar a abrirlo Estoy algo emocionado porque la verdad pues fue en una rifa Dice que la suerte ahorita anda de mi lado Entonces vamos a pegarle una estera rifa Ahorita les voy a estar dejando el link en la parte de abajo de la descripción Para que vean, entren en este grupo La verdad es muy confiable La persona que ahí los atiende Está muy atento de sus paquetes Está constantemente en comunicación con ustedes Y si son aceptados en este grupo Es muy probable que los agreguen a un grupo de Whatsapp Y mismo la administradora les manda el número de teléfono Y se agregan Estas rifas normalmente se agregan Lo que son cada semana, cada 15 días Y se lleva a cabo por mediante la Lotería Nacional Entonces la verdad es que es muy confiable Yo la recomiendo mucho Como les comento y ahorita les dejo el link en la parte de abajo La página se llama JC Cosas para la Pesca México Entonces de todos modos para que no batallen les dejo el link Y para que vayan para allá Ojo, a mí no me está patrocinando nadie No es que me esté ayudando la página Entonces es simplemente algo que les comparto Porque la verdad pues con un poco de suerte Puedes ganar grandes señuelos Grandes equipos de pesca Y por un bajo costo Bueno como les decía Pues aquí está el paquete Pueden escuchar todo Viene una carta un poco reforzada Entonces viene bien empaquetado No viene nada rasgado Entonces vamos a darle Vamos a romper esto Que tijera da Vamos a poner a ver que Que tal vienen nuestros productos aquí Esto es como Como si fuera navidad Que nos fue el cumpleaños Como viene hasta Está agrapado Para evitar cualquier Cualquier detalle Miren Aquí está el gran Gran producto Si pueden fijar Son de buenas marcas La verdad me salió Barato Vean esto Una chulada Estos palestancitos matones Puro color matón Venga No quiero acalarlos Excelente Vienen muchos muy parecidos Pero Son de diferente Trap al trap Vienen En el cut and order Vienen de muchos Muchos tipos de señalos De media agua Entonces Para esta temporada Para esta temporada De pesca Donde están con el Post de sobe De sobe Pre de sobe Esto me van a servir Muchisimo Entonces Venga Vamos a acalarlos Como ya vieron La caja viene Muy muy surtida La verdad A mi ese boleto Me costó 75 pesos Por dos números Pues Que más Ya nos tocaba Ganarnos algo Después de tanto Tiempo Con suerte Un poquito baja Bueno Nos tocó Y gran paquete Ya conté Los señuelos Son 21 señuelos Entonces La verdad Estas rifas Tan De lujo Y que bueno Que me acompañaron A ver este Este Inboxing Entonces Pues Nada Me encantó Ahí les voy a dejar Una foto Para que vean Los tipos de señuelos Que me llegaron Porque la verdad Tienen colores Muy buenos La verdad La mayoría Son un poquito Iguales Pero vienen De diferentes colores Cada marca Específica Viene como Tipo Paletoncito De media agua Vienen Tipo Cucharilla Entonces La verdad Este Pues vean Estas hermosuras Cuartito de onza Son chiquitos Pero pues Vamos a calarlos En estos días Nos vamos Para Para la cancha Vamos a ver Cómo Cómo Los funcionan La verdad Son muchísimos Como para Estarlos Cambiando Tan rápido Pero igual Vamos a hacer El intento En 2-3 videos Estaré mostrándolo Las funciones Que tiene Entonces Que No Muy contento Muy contento Este Espero Sigan Mi canal Vamos Empezando Poco a poco Denle a la campanita Para que Lleguen la notificación Suscríbanse No les cuesta nada Ayúdenos Este Ah Se me pasa A decirles Este Con la suerte Sigue Para las personas Para las personas Que me ven De acá Del lado De Durango Durango México Este Hay un Club de pesca Que también Puede ser parte De él Si es gustoso Se promueve mucho Lo que es la pesca deportiva Pesca y ligera Para poder mantener Nuestros Pues nuestras especies En buen estado ¿No? O más bien Para mantener Y tener unos ejemplares Grandes Tenemos muy buenos lugares Donde tenemos Bastante agua Entonces Pues mucha gente Llega Yo no estoy En contra Ni a favor De las personas Que consumen Lo que pescan Hay algunos Que a lo mejor Lo hacen por necesidad Otros que lo hacemos Por deporte Pero hay que ser conscientes En las tallas Y en la cantidad De Peces que se llevan ¿Sale? Entonces Este Lo que es este club Pues Es tratar de motivar El pesca y libera Y hay gente Que lo hace A lo mejor Por necesidad O por gusto ¿Verdad? Pero Pues hay que saber Respetar tallas Hay que saber Respetar tallas Y más que nada Llévate nada más Lo que vayas a consumir No No te lleves Todo aquello Que vas a refrigerar Porque hasta el mismo El mismo pescado Puede llegar a perder Su calidad Este Entre otras cosas más Entonces Digo No estoy en contra De Pero De mi parte Pesca Deportiva Pesca y liberas Por gusto Hobby Pues para poder Relajarse Un poco Entonces De hecho Aunque uno No saque El chiste Es divertirse Relajarse Salir de la Rutina diaria De tu trabajo Entonces Esta Este club Esta carta También me la Me la gané Y una dinámica De este De este Grupo En Facebook Pueden seguirlos También ahí abajo Les voy a dejar La descripción Para todos aquellos Que estén interesados En ser parte De O que vean Contenido de pesca Ahí también Suben muy buena Información Cada semana Uno de nuestros Amigos De Black Bass Están subiendo Contenido Sobre Una de nuestras Presas que tenemos Aquí en Durango Entonces Pues A darle Me despido Su amigo Memphis Recuerden Suscríbanse Los espero pronto En un nuevo video Y espero ya sea En el En la cancha De juego No he ido Por cuestiones De Que no estén En mis manos Entonces A darle Saluditos Banda Sigan el canal Memphis Pesca y paseo